Seguimos con más noticias. El director del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial en Tuluá explicó en detalle cuál fue la situación que se presentó a la altura del Puente Negro, lo cual dejó parcialmente sin sistema semafórico ese sector de la ciudad. El jefe de la cartera de movilidad en Tuluá se refirió a la situación que se presenta en inmediaciones del Puente Negro, en el que un vehículo tumbó el semáforo del sector. Con respecto al semáforo de la carrera 30 con calle 34, la comunidad tiene que conocer que este trabajo lleva inmersos dos situaciones, una administrativa y otra técnica. Las dos están trabajando a la par desde el mismo jueves que ocurrió el accidente y ya estamos solucionando. Son temas que hay que trabajar y que pues llevan un tiempo prudente para hacerlo y que lastimosamente pues nos dejó sin servicio los otros semáforos que concurren allí en la zona. Como les digo, ya se está haciendo el trabajo respectivo, ya se organizó nuevamente la cimentación porque hubo que romper la cimentación y estamos esperando ya poder poner en servicio el semáforo de esta dirección. Este cruce semafórico estará al servicio de nuevo la próxima semana en este sector de Tuluá, así lo explicó el director del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial en el municipio. Sí, efectivamente. La ley dice que tiene que dejar el semáforo en las condiciones en que se encontraba, en excelentes condiciones. Él tiene un compromiso, hemos hablado con él en repetidas ocasiones y su compromiso es total para la reparación del semáforo, así que no podemos preocuparnos por esta situación porque el semáforo va a quedar en las condiciones en que estaba. Más o menos en cuánto podría estar instalado el nuevo semáforo, cómo se va a condicionar el tema de la movilidad en ese sector. Bueno, nosotros hemos hecho presencia allí con algunos estudiantes de tránsito que nos han estado colaborando, los mismos agentes han hecho cierres allí y todo. Lo que pasa es que los tenemos que ir haciendo temporal porque no podemos hacer el cierre total de la vía por la importancia que tiene. Sabemos que es un cruce bastante congestionado, que es un cruce de muchísima importancia en la zona, entonces lo estamos abordando de esa manera. Igualmente el trabajo que se ha ido haciendo, pues tenemos que esperar el secado normal de la parte del hormigón y una vez nos lo permita el mismo material, podemos empezar a hacer la instalación ya del semáforo. Bueno, nosotros hemos hecho presencia allí con algunos estudiantes de tránsito que nos han estado colaborando, los mismos agentes han hecho cierres allí y todo. Lo que pasa es que los tenemos que ir haciendo temporal porque no podemos hacer el cierre total de la vía por la importancia que tiene. Sabemos que es un cruce bastante congestionado, que es un cruce de muchísima importancia en la zona, entonces lo estamos abordando de esa manera. Igualmente el trabajo que se ha ido haciendo, pues tenemos que esperar el secado normal de la parte del hormigón. Por ahora con agentes de tránsito controlan el flujo vehicular en inmediaciones del Puente Negro en Tuluá. ¡Gracias!